Sabemos que después del fin de semana, llegamos desconectados de todo, así que bienvenidos a Es Lunes si el Crayusta lo sabe, una franja dedicada a contarte en muy pocos segundos sobre los recursos disponibles en el repositorio institucional del Crayusta. Nuestra recomendación para el día de hoy es el artículo Efecto Agudo del Ejercicio Físico de Intensidad Moderada sobre las Variables Espirométricas en Sujetos Asmáticos Prontodilatados de Juan Carlos Sánchez, Adriana Jacome, Clara Liliana Aguirre y Adriana Angarita, disponible en el ICAT junto en la descripción. Con el objetivo de evaluar el efecto agudo que puede tener el ejercicio físico de intensidad moderada sobre las variables espirométricas en sujetos asmáticos broncodilatados, el artículo presenta la realización de un estudio cuasi-experimental de tipo antes y después. Y para profundizar en este apasionante tema, te invitamos a consultar el documento Effects of Exercise Training on Airway Peractivity in Asthma disponible en los Recursos Especializados del Crayusta. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like al video, comentar y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con todo nuestro contenido. Hoy es lunes y el Crayusta lo sabe. Hasta la próxima semana.